conectados con todos ustedes y poderles transmitir a través de estos medios la palabra de Dios, una exposición de lo que la Biblia nos enseña y en esta serie de Vence el Temor, la semana pasada quedamos ahí a la mitad y hoy vamos a concluir el tema de dependiendo de Dios, dependiendo de Dios segunda parte y hemos estado hablando acerca de el mundo en el que vivimos nos impacta en relación a muchas situaciones que nosotros experimentamos, específicamente en relación al cambio, cuando tenemos nuevas responsabilidades, cuando Dios nos ha llamado a servirle, cuando Dios nos ha hecho entender que el servicio a Dios no es cualquier cosa, es un llamado profundo y una de las cosas que tenemos que evitar en nuestra mente, desechar para poder vencer ese temor, es de igual forma renunciar a la victimización, es decir, a estar ciclados en sentirnos que somos víctimas de la sociedad, víctimas de los abusos, víctimas de autoritarismo claro que no tenemos que negar que esa es la realidad de la condición de pecado del hombre, seguimos cometiendo pecados, dañamos a otras personas, muchos otros nos pueden dañar, es una sociedad que nos daña por su propia condición, pero eso no nos hace que nosotros nos ciclen una condición de adversidad y sentirnos los que necesitamos de ayuda de todo el mundo y que nos estén ahí solo consintiendo, si nos demos cuenta que nosotros, aun cuando hemos recibido ayuda de otras personas, esa ayuda tiene que tener una específica forma de expresión, que es el verdadero amor, de lo contrario, como mencionamos la ocasión pasada, somos susceptibles al engaño, a la manipulación, a personas que nos van a estar buscando exprimirnos, demandándonos porque pues como nos han dado beneficios, como han estado ahí, entonces ahora tú tienes que corresponder a eso, eso no es amor, el amor es absolutamente fuera del egoísmo, el amor implica el beneficio incondicional y aún en las adversidades, en las peores adversidades, entonces nosotros tenemos que aprender que este es el ejemplo de Cristo y voy a volver a leer Colosenses 1.24 para darle continuidad al estudio de la palabra de Dios, porque la única forma en que nosotros venceremos temores en nuestras vidas y principalmente cuando enfrentemos situaciones que podamos darnos cuenta que somos incapaces, que nos está faltando currículum, nos está faltando economía, nos está faltando inteligencia, tendremos que darnos cuenta que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios y tenemos que tomar la decisión de depender de él, dependiendo de Dios venceremos este tipo de temores. Colosenses 1.24 lo expresa así el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. De qué manera él padecía todo lo que padeció que mencionamos la ocasión pasada, naufragios, hambres, persecución, latigazos, rechazos, naufragios, bueno, toda una cantidad de padecimientos y que mismo Pablo ahí en 2 Corintios 4 nos dice que todos esos que enumeran el capítulo 11, él ya había sentado en el capítulo 4 que es una leve y momentánea tribulación. Entonces no vemos aquí una persona quejumbrosa, no vemos una persona que está lamentándose, no es una persona que está gozosa porque sabe que el objetivo de esos padecimientos era que Dios usara su vida para que muchos otros fueran salvos. Y por eso dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahí está, ahí está el propósito. Sí, por eso me gozo ahora que todos los padecimientos tenían un objetivo prioritario en compartir la palabra de acuerdo a lo que Dios le había encargado a Pablo. Y es el mismo llamado hacia nosotros. Si nosotros sufrimos en este mundo, si estamos padeciendo que sea porque estamos ejemplificando aquí en la tierra la vida de Cristo. Estamos sustentados por el Espíritu Santo para mostrar el amor, el perdón, la gracia de Dios. Y dice aquí, sigue diciendo el apóstol en Colosenses 1.26 El misterio que había estado oculto desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza, la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué entonces no se lamenta Pablo? ¿Por qué no está? Ay pobrecito de mí, ay miren todo lo que me han hecho sufrir injustamente, ay me ha dolido tanto. No, no, porque ellos sabían, él sabía que él estaba exponiendo algo glorioso, era un privilegio maravilloso. Dice aquí una riqueza hermosa de la gloria, de la gracia de Dios, de la esperanza que hay en Cristo. Es un mensaje precioso y cuando nosotros vemos eso, pues nos anima mucho. Pero cuando te das cuenta de lo que eso significa, también espanta en algún momento. Dices, ah caray, estoy representando al Dios Todopoderoso, al Señor de todo el universo. Y de repente si te cuestionas, uno que es maestro o que predica la palabra, dices, oye, muchas veces, y eso lo he compartido con otros pastores. La cruda del lunes, ¿verdad? Después de que predicaste el domingo, dije, uy sí, prediqué lo correcto. Y a veces yo me estoy ahí bañando y meditando en lo que compartí el día anterior. Y dije, ay, creo que aquí le debí haber puesto esto y aquello. Porque es una carga fuerte de la responsabilidad. Pero tenemos que comprender lo que Pablo enseña aquí. Es glorioso, es una riqueza hermosa, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda saudiría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual, también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, nosotros tenemos que tener como referencia que es Dios el que nos ha puesto en toda circunstancia. Tenemos que entender que si inclusive, si es difícil, si implica sufrimiento, si implica renunciar, pues es el llamado de un discípulo de Cristo. Pablo lo decía, repito, él decía, bueno, todo este dolor que yo padecí fue por causa de Cristo, por amor a él y por amor a mis hermanos, con tal de que ellos pudieran tener el Evangelio de Jesucristo. Como es importante que nosotros deseemos tener ese corazón de amor hacia el Señor, que se manifieste en un amor hacia su obra. Que podamos nosotros rendirnos totalmente al Señor. Este es el conflicto. Nosotros no sufrimos, no estamos dispuestos a ese sufrimiento porque no estamos rendidos a él. Nos encanta el pecado, nos encanta la satisfacción del pecado, nos encanta vivir a nuestra manera, creer que podemos nosotros autosatisfacernos, que es por nuestro esfuerzo que logramos las cosas. Cuando Dios nos dice, no te equivoques, yo soy el sustentador del universo. Y vamos ahí al versículo 25, en donde nos damos cuenta de este llamado que mencionaba yo, del tipo, del nivel, de lo que Pablo y de lo que tú y yo nos ha encargado el Señor. De la cual fui ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Imagínate qué precioso. Es como aquellos que están los buscatesoros, que están y tienen algunas referencias y tienen algunas ideas y escargan por aquí y se dan cuenta que se equivocaron y luego se van para otro lado y ahí hasta que llegan, que estuvo ahí a un cofre lleno de lingotes de oro y que dicen tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta inversión, estaba ahí oculto. Así el Señor nos hace esa referencia. Todo esto estaba oculto hasta que el tiempo de Dios fue determinado y entonces la revelación se entrega. Y ahora entendemos tantas cosas que no se pueden entender, porque así vemos esta característica en la Biblia. Vemos que la Biblia va teniendo una revelación gradual, se va abriendo cada vez más, 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 más. Hacemos el entendimiento de la redención en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios. Entonces aquí Pablo lo expresa de esta manera. Y cuando te das cuenta, yo fui hecho ministro, no fui algo que yo gané, es algo que recibo por gracia según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios le había encargado servicio a sus hermanos. Y eso, ¿quién lo determinó? Dios mismo. Para que anuncie, fíjate las palabras que utiliza aquí, cumplidamente la palabra de Dios. No anunciar, pues, ahí cuando se pueda, espontáneamente, ahí, pues, casualmente, ahí, cuando llegue oportunidad, no, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el momento que Dios quería, de la forma en que Dios quería, cumplidamente es llenar, hacerlo, de la forma en que estaba planeado. Cumplir el propósito. Entonces, no es algo sencillo. Pablo sabía lo difícil, lo complicado, el peso que descargaba. Dice aquí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, y que Dios no le dijo a Jeremías, no le dijo a Isaías, cada uno tuvo su participación en la revelación, no se lo dijo a varios millones de personas que a lo largo de la historia pudimos, podemos ver que estuvieron aquí en la tierra, lo determinó para personas que Dios soberanamente escogió. En este caso, en estas cosas, específicamente, al apóstol Pablo. Y así sucede con cada uno de nosotros. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, para los que conforme a su propósito, hemos sido llamados. Es decir, fuimos llamados por Dios en un llamamiento que Dios no es un llamamiento general. Dios hace un llamado general a través de una predicación, como a una iglesia, a una campaña evangelística, y se predica la palabra, se avienta la semilla, pero las tierras son diferentes, como decía el Señor. Y hay algunos que creen, otros que lo rechazan. ¿Quiénes son realmente? Dios lo sabe, pero nuestra obligación es esa semilla. Ahí está un llamado general, muchas personas escuchan la misma predicación, escuchan el mismo mensaje, en el mismo momento, pero solamente algunos son los que responden a ese llamado general, que se vuelve un llamado eficaz, específico, donde interviene Dios, el Espíritu Santo, quitando ese velo y haciendo que esas personas puedan tener la comprensión que en nuestra naturaleza no podríamos. Tito 3.5 lo explica también. El Espíritu Santo actúa sobre eso. Jesús también lo dijo en Juan 14, el Espíritu Santo los enviaré para que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Algo que humanamente no podríamos comprender de la forma hasta que nacemos de nuevo, de la forma en que es necesario, se requiere para poder tener una reconciliación con Dios. Es decir, a través de la fe. Entonces este encargo no es algo sencillo, es algo de oposición. Este encargo implica no algo terrenal, no una pérdida económica, una ganancia económica, implica la eternidad de una persona. Entonces es, el encargo no es simple. El encargo no es sencillo. Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar a qué fuimos llamados. Se nos ha simplificado en unas llamadas al Evangelio tan simplistas, en una forma de ver la vida cristiana tan ligera, tan humanista, tan centrada en el hombre, en donde pensamos que todo lo mejor que podemos recibir de esto es que nosotros simplemente estemos más tranquilos, que estemos más alegres, que estemos más entretenidos, cuando hermanos, eso es menospreciar completamente la obra de Cristo Jesús. Jesús, fíjate, Pablo habla de gozo. Y vemos ahí que los apóstoles en la primera iglesia son llamados, Pedro y Juan, ante un concilio de judío, y ante el Sanedrín, son llamados, y les dicen, ¿por qué estás predicando esto? Y ellos responden con la palabra de Dios. Y bueno, miren, ya les ordenamos que no lo hagan, y pum, les dan unos latigazos. Y salen de ahí, ¿cuál es su expresión? ¡Pobrecito de mí! ¡Ay, esto es por qué sufro tanto! ¡Ay, por qué Dios! ¿Por qué no actuaste sobre ellos? ¿Por qué les dejaste que nos golpearan? ¡Ay, Señor! ¡No entiendo! ¡No entiendo por qué mi vida es así! ¡Ay, yo no sé por qué sufro, Señor! ¿Qué se levantaron los apóstoles? ¿Cómo que iban diciendo? ¿Voltea con Juan? ¿Verdad? Pedro le dice, ¡Guau! ¡Guau! Porque somos llamados dignos de ser azotados, de sufrir dolor, de padecer, por el nombre, por la causa de Cristo. ¡Qué impresionante! ¿Qué hace? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En la cantidad de personas que habían demostrado ser unos cobardes, miedosos, de ser unos egocéntricos. la diferencia es el Espíritu Santo en sus vidas, la diferencia es que fueron regenerados, la diferencia es que la palabra de Dios ahora se vuelve comprensible, se hace entendible que nuestra vida no está para estar nada más desperdiciando aquí en la tierra, si nuestra vida tiene un propósito eterno. ¿Y qué dijeron ellos? Esto es impresionante, ese es el llamado. ¿Pero en qué momento lo vemos así de valioso? Hermanos, ya es el tiempo en que tenemos que dejar de estar jugando a la iglesita y cumplamos el encargo que Dios nos ha dado de llevar la verdad, de sostener la verdad, de guardar la verdad, de imponer la verdad, no importa. Me impresiona que hay personas que dicen no, no, ¿por qué nos peleamos para la doctrina? ¿Por qué? Ay no, no, eso provoca división. Pues, pero es que esa es la labor que Dios nos ha encargado, columna evaluarte la verdad, es la razón de la iglesia. Tenemos que estar nosotros buscando esa verdad y vivir esa verdad con la ayuda del Señor. En Lucas 14, 28, este es el llamado que Dios hace a nuestras vidas, que Cristo específicamente expone a sus discípulos, pero ve el nivel, ve el estándar de la perspectiva que tú y yo tenemos que tomar al respecto. Dice Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto es entendible. Primero tienes que saber, bueno, quiero construir una casa, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que trabajar por eso? Oye, el que se quiere casar, oye, pues ¿cuánto tengo que ganar? ¿Cuánto tenemos que ingresar? ¿Cuánto tiene que haber ahí para hacer una boda? Claro, si no, imagínate, te quedas a la mitad. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. estamos tan preocupados y tan ocupados en los intereses de este mundo que hemos perdido de vista estas verdades. Comenzamos a tener tanto valor a lo económico en esta sociedad materialista y que nos ha contaminado contra la honestidad, hemos dado demasiado valor al dinero, se le ha dado demasiado valor a los bienes, se le ha dado demasiado valor a la economía, se le ha dado demasiado valor e incluso yo diría es un ídolo la comodidad. Esta es la realidad en la que estamos viviendo. Pero esta no es una característica de un verdadero seguidor de Cristo. Ahí en Lucas capítulo 8 versículo 14 Jesucristo les enseña una parábola del sembrador y después los discípulos dicen no es que entendimos bien y entonces les pide la explicación y entonces Cristo aquí le da la explicación pero hay una de esas explicaciones de aquellos que realmente no recibieron la palabra parecería que sí pero no y dice el versículo 8 14 la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan ¿por qué no llevan fruto? porque no son hijos de Dios esto repito no es entonces aquel que tiene sus valores puestos en esta tierra no puede ser discípulo de Cristo Noé tiene esas características hay cristianos iglesias líderes pastores que empieza a ver un ingreso dentro de sus congregaciones dentro de sus vidas y mira eso lo hemos visto y testificado hasta dentro de iglesias cristianas ha provocado divisiones desviaciones altos recursos económicos llegan a desviar el corazón de muchos siervos de Dios y comienzan a extraviarse ¿por qué? porque dejaron de ver hacia el cielo hacia lo eterno y comenzaron a mirar lo que aquí está en la tierra no es nuestro llamado no es nuestro llamado a darle importancia tanta importancia a eso Cristo lo dijo ¿por qué te preocupas? ¿por qué te afanáis? hombres de poca fe ese afán por los recursos de terrenales es porque no se ha purificado nuestra fe porque no le hemos dado los recursos para que crezca que es la palabra de Dios y confiar en sus promesas ¿por qué os afanáis? ¿por qué preocupáis? oye no voltea a ver las flores del campo ¿quién las viste? tan hermosas voltea a ver los pajaritos ¿quién les da alimento? he visto que se mueren aves de por la contaminación he sabido de eso pero no he visto ninguna que se muera de hambre de inanición porque Dios los sustenta y dice Jesús no valéis vosotros más que un ciento de esas aves ¿qué es la comida? ¿qué es el vestido? en comparación a la vida y al cuerpo ¿quién lo crea en este cuerpo? Dios ¿por qué dudamos que lo sustente? ¿por qué estamos tan ocupados en eso? en estos tiempos de pandemia llenos de tantos temores de miedos somos hijos de Dios y Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas y lo que quiere hacer pero lo importante es que no dejemos de predicar el evangelio de hablar las verdades de Dios de sembrar en el corazón de otras personas la bendición que es la palabra de Dios Salud ahí tú ves en el libro de Reyes que dice inicia ahí el capítulo diciendo que fue desviado su corazón por las mujeres paganas pero tú ves un capítulo antes y no es casualidad que el autor tome como referencia el final del capítulo antes dice que Salomón fue como el cimiento que el cimiento de su caída de la construcción de su soberbia para caer que dice ahí que tenía plata como piedra que tenía caballos pero a montones o sea su riqueza fue también un factor algunos dicen ay no dinero no es problema el problema es el amor por el dinero sí pero cuando se acumula estamos demostrando ese amor cuando nosotros no tenemos un límite al respecto lo mismo que el alcohol el problema es el alcohol que tomes una copa de vino que tomes una cantidad corta de alcohol no el problema es el límite que tiene si tú exides ese límite ya es pecado igual con el dinero si ese dinero se comienza a ser tu seguridad si comienza a ser la razón por la que tú crees que están reconociendo tu vida eso ya es un ídolo eso ya es avaricia en ese momento si a ti te hace más te hace sentir más tranquilo si tú pones tu confianza si tú crees que eso es lo que te hace una mejor persona tu casa tu auto tu no tener deuda todo eso en relación a lo económico a los bienes ya es un ídolo ya es avaricia es idolatría cualquier cosa en este mundo que se convierte en un mayor valor o en una confianza que no sea Dios que no esté primariamente en Dios sin engaños porque extendemos a eso engañar no si yo sé que es Dios yo sé que es Dios a ver que pasa si te lo quitaría Dios como estarías entonces tenemos nosotros que ser honestos también en todas estas cosas regresamos a Ecolosenses 1.25 y el apóstol dice para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio no es para todos es para los que Dios decidió de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria es el mayor privilegio compartir el más grande tesoro que tenemos en el universo el evangelio Pablo recalca en una y otra ocasión la grandeza de la bendición de Cristo y el impacto eterno que conlleva esta esta encarnación de Cristo ese es el grado de importancia que nosotros tenemos que darle que deberíamos darle en la inversión de nuestras vidas no en nuestras palabras si señor cuando estamos ahí en la mitad de la oración la adoración el tiempo de adoración en la iglesia un momento ah si señor tú eres lo número uno tú eres lo número uno señor pero cuánto te dedico tiempo en mi diario en mi día a día ah tú eres lo número uno pero llevo dos años sin diezmar sin ofrendar a la iglesia a la obra de Dios si tú tú eres lo número uno señor ah si guau que hermoso tú eres lo más grande y cuando fue la última vez que hice un discípulo que participé usado por el Espíritu Santo para predicarle a alguien y mantener un discipulado con esa persona todo está en mis logros en la lana en qué coche me voy a comprar en cómo le hago para esto cómo le hago para salir de las deudas todo nuestra ocupación y nuestro tiempo nuestra inversión de vida es en relación a nosotros mismos y ve lo que dice el versículo 28 Colosenses 1.28 tenemos que valorar eso lo más grande lo más hermoso ay pastor pero mi trabajo que no es importante a quien anunciamos versículo 28 Colosenses 1.28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin el objetivo cual debe de ser en nuestra vida en todas las cosas presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre ¿por qué? porque nuestra vida impacta porque nuestra vida es usada para presentar el evangelio de forma práctica y eso cuando nos damos cuenta que es en todas las cosas en todas las áreas Colosenses 3.23 que dice y todo lo que haga es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres o sea ¿qué tenemos que dedicarle en nuestra vida a Dios? todo ¿qué tenemos que usar para presentar el evangelio de Cristo en nuestras vidas? todo todo es una oportunidad el objetivo debe de ser ese y cuando vemos este nivel de estándar que no es nada más para Pablo ni para los pastores de la iglesia ni nada más para los coordinadores o a los que se sirven en la iglesia no es para todo hijo de Dios ir por todo el mundo y hacer discípulos a los pastores dice no a todos todos los hijos tenemos ese encargo de una u otra manera con un tiempo de dedicación para la explicación de la palabra para la enseñanza etcétera pero todos con nuestras vidas todo lo que haga es hacerlo corazón como para el Señor todo va a impactar que tú seas un trabajador responsable que llegues temprano que seas leal que perdones al ofensor que ames a las personas que están alrededor de ti aun cuando sean tus enemigos y los que te tiran ahí dardos a los que te traicionan a los que no te tratan bien a los que si te tratan bien todos 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 esos tu vida puede impactarles si hay gozo si hay paz si hay amor si hay benignidad si hay desedumbre si hay templanza pero de repente lo único que tenemos de cristiano muchos de nosotros es el pescadito que traes ahí atrás en el coche decía el pastor Chulivares luego ese pescadito se vuelve en piraña de las reacciones que tenemos muchas veces que la gente dice mejor quita el pescadito ese que se te atraviesan ahí tu Dios te bendiga no pasa nada pásale mira que hizo Cristo ahí en los evangelios cuando se juntaron ahí y empezaron a ir no que hizo se retiró Cristo tú Juan quédate y predica yo me hago a un lado ¿por qué? por amor todo todo responde en todo lo que hacemos plasmamos el evangelio para algunos esto puede llegar a sonar como fanatismo pero Dios es amor y esperanza en lo eterno no lo entiendes así tal vez es porque no has nacido de nuevo o tal vez naces de nuevo pero no estás estudiñando la palabra la verdad no está siendo tu guía si un encargo terrenal nos puede impactar cuando entendemos esto puede agobiar nuestra vida podemos decir ah caray que tan está dificilísimo está durísimo nos pueden llegar a invadir pensamientos de derrota y oye me van a ascender y yo tengo que demostrar que soy un hijo de Dios oye el Señor me está llamando a adoptar un niño el Señor me está llamando a un ministerio el Señor me está llamando a cambiarme de residencia el Señor porque todo está en el control de Dios y podemos decir ay Dios si pasa esto y si no funciona y si no funciona el negocio y si no soy bueno para ser ministerio y si no soy bueno para ser papá vienen pensamientos pero Dios nos hace entender como realmente funcionan las cosas escucha el versículo 29 aquí está el contenido de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos en todos nuestros proyectos para lo cual también dice Pablo trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí a ver mis hermanos colosenses yo no he podido padecer porque sea un picudazo porque sea un gran teólogo yo no he podido porque me he esforzado tanto tanto en conocer ay porque soy un excelente predicador porque he ido a viajes porque he ido acá no 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 todo este trabajo toda esta lucha es debido según a la potencia de Dios ese poder que actúa en mí que Dios está obrando que el Espíritu Santo está ahí y saber que Dios está obrando combate el miedo que el Espíritu nos guía y nos ayuda que eres el paracletos para que está ahí ayudándonos consolándonos haciendo la obra en nosotros convenciéndonos de lo que es correcto de lo que es recto de lo que es justo para Dios entonces no vamos a tener miedo saber que Dios te está ahí acompañando constantemente guiándote todo el miedo se va podemos poner a un lado el temor de acuerdo a lo que acabamos de leer si estamos seguros de la obra de Dios en nosotros si estamos seguros que Él está actuando nuestras vidas si estamos seguros que Él nos llamó si estamos seguros que su gracia se convirtió en irresistible aun cuando nosotros resistimos mucho tiempo Él dijo este es el momento en que yo te he llamado para ser mi hijo y yo voy a usar tu vida estamos comprometidos todo temor se va a un lado si estamos comprometidos con sus objetivos y no no con los nuestros con su agenda y no la nuestra trabajo luchando según la potencia de Él la cual actúa poderosa en mí mira se quita el miedo de que nuestro trabajo será inútil se quita el miedo de que no va a haber dirección de que estamos mal dirigidos se quita el miedo a perder la salud se quita el miedo a no tener prosperidad se quita el miedo al error se quita el miedo cuando sabemos que es según su poder y no el nuestro por eso la autosuficiencia es tan grave en un hijo de Dios en la que llegamos a pensar que yo pues es que si Dios gracias a Dios pero Dios me hizo muy inteligente no mira ahí ya no estamos entendiendo la gracia porque dice 1 Corintios 1 que de lo vil y menos preciado llamó el Señor y si todo está sostenido por tus capacidades porque tú crees que tienes muchos dones porque tú crees que tienes muchos talentos ya no le estás dando la gloria a Dios es el poder de Dios que actúa poderosamente en cada uno de nosotros Dios ha prometido y nos da ese entendimiento en su palabra que su obra permanecerá a través de nosotros es un privilegio hermoso es una promesa de Dios Dios nos dijo yo quiero usarte a ti yo te voy a usar a ti y por eso en todo lo que nosotros hacemos en tu casa en la iglesia en tu vecindario en tu ciudad como ciudadano como empleado como amigo como esposo como padre como hijo en todo lo que hacemos mostramos a Cristo vivimos el evangelio y por ello confiamos que en todo tenemos su ayuda si ese es nuestro objetivo su poder nos va a dirigir y dará fruto cumpliendo su propósito si decidimos vivir dependiendo de Dios padre muchas gracias por tu palabra danos la capacidad de entender para muchos estas frases de la escritura han sido dignas de un entendimiento una interpretación que acomode a no sufrir pero es tan insistente señor tu llamado a que no nos importe sufrir no a que provoquemos sufrimiento pero si a estar dispuestos a padecerlo de una o de otra manera actualmente tal vez no es actualmente no es no estamos viviendo la mayoría de nosotros algo físico son pocas las personas que están viviendo una persecución física señor pero si hay una persecución ideológica en la que muchos de nosotros estamos siendo derrotados nos está importando demasiado nuestra reputación las cosas de esta tierra antes que exponer que defender que sostener la verdad la verdad que está en tu palabra para muchos señor esto ha sido una razón de acomodarse a un cristianismo a un pseudo cristianismo mediocre padre perdónanos y ayúdanos para que ahora seamos guiados por ti y que tengamos esa valentía de levantarnos con tu poder no con soberbia no envalentonados no una verdadera valentía guiada por amor en paz en gozo pero que si muestre el poder que actúa a nosotros con firmeza te pedimos señor que hagas tu obra en nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado y glorificado para tu gloria señor en todo lo que hacemos mostremos quien eres tu el evangelio de jesucristo lo apliquemos día con día en nuestras vidas te lo pedimos por los méritos de cristo jesús amén y amén esperando que estas palabras sean de bendición de edificación les mandamos un cordial saludo un abrazo para todos ustedes les amamos mucho que dios les guarde